Esta es la leyenda de la Llorona, ¿sí? Dice así. Hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer. ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Decía una voz perturbadora. Mientras se escuchaba a la mujer misteriosa, los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas, a base de lodo y piedra. Tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a la calle, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes. ¡Ay, niños! ¡Hagan silencio! Los rumores decían que se trataba de la Llorona, una mujer vestida de blanco, con cabellos largos y aspecto fantasmagórico, que flotaba en el aire con un velo para cubrir su horripilante rostro. Lentamente vagaba por la ciudad entre las calles y plazas, quien llegó a ser testigo de su presencia. Dice que al gritar, ¡Ay, mis hijos! agitaba sus largos brazos, de manera angustiosa. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están? Para después desaparecer en el aire y seguir aterrorizando en otras partes de la ciudad con sus quejidos y gritos. Mientras la Llorona recorría las plazas, lloraba desesperada. Después de un tiempo, se dirigió al río hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y tenían verdaderamente inquietos a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Algunas personas decían que la mujer tenía un enamorado con el cual nunca había podido casarse gracias a que la muerte la había sorprendido inesperadamente. Al morir el hombre se quedó solo y triste. Y descuidó a tal punto a sus tres hijos que los pobrecitos se quedaron huérfanos sin que nadie les ayudara. A causa de esto, la mujer regresaba del más allá para cuidar a sus hijos y los buscaba desesperadamente a través de los gritos y lamentos. Otra versión cuenta que hace mucho vivió una mujer, una madre junto con sus tres hijos. El padre de los niños los había abandonado hace mucho tiempo, hasta que un día aquel hombre regresó. El hombre volvió cuando los pequeños se encontraban solos en casa y cuando la madre regresó a su hogar, buscó a sus hijos, pero ya no los encontró. Ni a ellos, ni al hombre. Salió y buscó por el pueblo llorando y gritando los nombres de sus niños sin poder encontrarlos. Con el pasar de los años, su búsqueda continuó, pero sin éxito alguno. Y tras tanto esfuerzo, la mujer falleció de tristeza. Desde entonces, su espíritu errante vaga todas las noches buscando a sus hijos, llorando y lamentando por los alrededores del pueblo. Esta fue la leyenda de la llorona. Bueno, ahora quiero preguntarle, chicos, ¿alguien sabe dónde se aparece la llorona aquí en Ojo Caliente? Los días lluviosos. ¿Ahí por la Pámanes? ¿Ahí también los montes? ¿Sí oye? ¿Los montes puede ser? ¡Mamá, y aquí se nos apareció la otra! ¿En serio? ¿Se nos apareció? ¡Se nos está paralizando! ¿Sí? ¡Ajá! Nos ven así yendo. ¿Y cómo era la llorona? Se nos quedaba aquí, no así. Ajá. Y cada vez que corríamos, estamos vivos de otra casa. ¡Ah! ¡Uuuuuh! Bueno, dicen que... Yo la he visto yo por mi casa. ¿Por dónde vives? Además veo algo que está flotando que le voy para acá. ¿Sí? La señora le juro. Yo la he oído ahí por mi casa. ¿Sí? ¿Y cómo le hace? Dicen la llorona. ¿Sí? Yo traigo el color largo. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!